buenos días en 5 buenos días buenos días aquí estamos hoy es domingo no grabamos ayer o hoy si le vamos a le echar las ganas le recomiendo mucho escribir a mi canal de youtube la vida de las segundas y aquí vamos a le echar las ganas como se pueda porque necesitamos venta en unas dos semanas vamos a esperar que salgan milagros ahora porque si vamos a dar un poco más barato que ayer porque no nos fue muy muy bien ayer yeah it doesn't work the switch is broken and that's a nice flashlight that is a nice flashlight if it wasn't broke yeah you sure it don't work yeah yeah i don't know take it try to see if you get it to work maybe you can have your son rig that baby up like you said the sweet yeah somebody pushed it open it up and see if it looks like somebody pushed it all over here vientos hombre gracias por todo buenos precios buenos precios no quería que les bolsa señor si how much i'll do 20 for you on each your wife has money this week she got paid le digo a tomado que tú tienes dinero ahora ya te pagaron ahora ahora yo ahora i bake some more cakes so yo ya ya dice que ella hizo unos pasteles quiere que le compres algo los nuevos señor todos nuevos todo con garantía también señor esta no es de electricidad no solar solar buena calidad here i'll trade you this battery for a small one so 40 volts you're gonna have to give me a second because i have to figure out which battery i could give you we're going to give him the inflables here we can break as always do you want to bring you all to start to break them take the lady out of the machine and the lady we're going to close with this lady we're going to close in early now we're going to close in early with this lady that they bring you all the lady in three dollars the lady the more cheap than you can believe the price is cheap as always no yeah no we're out viernes or sábados cuando más hay gracias hombre our five bucks each yeah if there's any more bases 15 i think we're going gracias señor que tengas buen día hombre oiga señor william dime usted no tiene otro precio más que cinco dólares 10 jajaja 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 buenos precios siempre m ados a usted gracias señora por todo gracias señora gracias por todo el venado extraction el venado el venado 20 dólares, 15 dólares si la quieres, 15 dólares y no come mucho ese venado son chiquitos buenos precios, buenos precios buenos precios what are you fucking hustling josh you went to the hospital that's the end huh william what happened the air the air the air the air the air there are the three there is the red there if you look for more strength buenos precios hello ladies how are you? ladies and gentlemen how are you? good good how are you? in 25 everything with guarantee as always this good 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 price y le voy a dar $10,000, ¿ok? Sounds good to me. Hey, aquí están poniendo lo que pasó. There you go. Thank you. Thank you, guys. Have a nice day. You do the same. Gracias. Aquí, aquí, le echando ganas. Hey, Anderson, también hay más este lado también. OK. Dando barato. Dando barato, como siempre. Buenos precios, señores, buenos precios. Buenos precios, señora, buenos precios. Aquí, le echando ganas. Dime, esa la tengo en $25,000. Ábrelo, sí, porque a veces no vienen completos. Dando barato, como siempre. Buenos precios, señor, buenos precios. Muy bueno, le echando ganas. Aquí, le echando ganas, a ver qué sale. Gracias, señor. Muy amable. Muy mejor. Ahorita viene el muchacho, el dueño de ese ventilador, por si le quieres preguntar cuántos pulgadas. Sí, sí. Yo le pregunto aparte. Hola, señora, ¿cómo estás? ¿Dónde están los perritos? Pues allá en la casa. ¿Dónde está mi Batman? Allá está. Jajajaja. Estoy esperando mi Batman. Sí, ¿verdad? Deje nomás que se dé. Nada más estoy esperando para mi regalo de Navidad. ¿Verdad? Un Batman. Un Batman. Un Batman. Aquí, le echando ganas. Híjole. Se montonó un poquito la gente y aquí estamos echando las ganas. Es una necesidad. Como siempre. Pregunta precios. Buenos precios. Buenos precios. Dando barato. Dando barato. Ni modo, ni modo. Aquí estamos. Ya estuvo. Para ahora. Aquí le echando ganas. Ya estuvo. Creo que hoy nos fue mucho más mejor hoy que ayer. Y qué bueno. Porque la verdad necesitamos. Necesitamos la venta. Estamos muy agradecidos a todos ustedes. Todos los que vinieron a saludar. Todos los que ven mis videos. Todos los que siempre vengan a visitar. Estoy muy agradecido por ustedes. Y les recomiendo mucho. Por favor. Escríbete a mi canal de YouTube. La vida de las segundas. Tik Tok. Facebook. Igual. La vida de las segundas. William Prieto. Suscríbase. Y estamos muy muy agradecidos por ustedes. Por aquí vamos a seguir echando las ganas. Tenemos que recoger todo esto. Pues ni modo. Este jueves. Vamos a abrir más paletas. Y vamos a seguir echando las ganas. Como siempre. Como siempre. Entonces. Les quiero decir a todos. Gracias. Y adiós. Espérame. Primero. Aquí está una amiga mía. Y también tiene su canal de YouTube. Para que también se suscriban a su canal. ¿Qué les quieres decir? No me sigan. Sigan a la vida de las segundas. ¿Y por qué a ti no? Bueno. Pues porque no es el mismo. ¿Cómo se dice? El mismo público. Si me dices. Si me dices. Les dices a tu público. Vayan. Síganla. A lo mejor si les va a gustar. Sigan aquí a. A lo mejor. También. Pues diles tu canal. Por si quieren ver tu. Bueno. Mi canal se llama Buñuelos Doña Marimas. Pero no tiene nada que ver con lo de aquí. Sí. Pero ahí si quieren ir a. A ver. Sí. Porque ella va a abrir. Va a abrir una tienda en el centro. Para que vayan a comprarle también. Sí. Una tienda. Ya oyeron. Pues tengo que tirarle policía. Si usted me está tirando policía. Pues también tengo que hacer lo mismo. Es que no es la misma persona. Pues sí lo mismo. Bueno. Pues ahí estamos. Ya vamos a seguirle. Estamos muy agradecidos por todos. Entonces. Ahí estamos. Vamos. Y a ver que sale. Este fin de. Este entre semana. Como nos va con las paletas. Gracias. Por favor. Escríbase. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.